Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola amigos, buenos días. Qué gusto que ya estén con nosotros por acá en Mañanas con Paz. Para nosotros es una alegría enorme saber que estamos llegando a cada uno de sus vehículos, a cada uno de sus hogares, a cada una de sus pantallas. Y por ahí está llegando este mensaje de alegría, de esperanza, de salvación. Mi nombre es Estefanía Castaneda y por acá ya estamos listos con el pastor Vladimir Rivas para poder acompañarle en su mañana. Yo contento que me acompañe y que también se vayan conectando ya las personas a nuestras plataformas digitales. Puede ver este programa, puede también no solamente escucharnos a través de la radio para los que nos van oyendo a través del 90.5 del FM Radio Progreso, también nos puede ver a través de YouTube, Facebook y también escuchar a través de Spotify. Ahí están los canales abiertos para que usted pueda recibir esta palabra de bendición, de ánimo que traemos con el mayor de los gustos este día. Y sobre todo para poder compartirla con otros. Antes, cuando el mensaje solo se transmitía por radio o televisión, era imposible conseguir esa grabación, era imposible poder compartirla, enviarla. Eso era impensable, pero ahora con todas estas plataformas usted lo puede hacer en menos de un minuto. Ya lo ha compartido con sus amigos y ya estamos llegando a más lados y la palabra del Señor va llegando. Y esa es nuestra principal motivación también por acá. Hoy vamos a estar hablando de uno de esos temas que despiertan sentimientos. ¿Por qué? Pastor, mire, a mí me encanta ver a la gente cuando está enamorada. Es que le brillan los ojos de una forma diferente. Hay gente que lo demuestra de diferentes maneras. Hay gente que es un poquito más reservada. Hay otros que son más efusivos, más empalagosos. ¿Y usted cómo es cuando está enamorada? Sinceramente creo que soy como un término medio intermedio. Un término intermedio, sí. Un término intermedio. Un medio intermedio. Sí, porque creo que hay momentos en los que uno tiene que ser como un poco más reservado, pero hay otros en los que no. Las emociones son lindas y la efusividad increíble. Pastor, ¿qué fue lo más apasionado que usted hizo por su esposa cuando eran novios? Cuando éramos novios. Cuando eran novios. Así que ella dijo, no puede ser que Vladimir haya hecho esto. Muchas cosas, Estefanía. ¿Se tiró de paracaídas? A mí me dicen el último romántico. Ay, oh cielo. ¿Le llevó mariachis? Sí, le he llevado mariachis, le he cantado, he bailado, he hecho muchas cosas. Soy un hombre que me ha caracterizado los detalles. Quizá por eso he hecho los mejores regalos a mi esposa siempre, a mis hijos igual. Les he dado sorpresas. Soy una persona que cuando ama se entrega. Se entrega totalmente y no está esperando la devolución de ese amor. A mí la pasión me ha movido mucho. Soy alguien que si me defino apasionado, que a la larga también ha sido uno de mis más grandes defectos. La pasión. Porque esa pasión me ha llevado a conquistar, a pelear, a luchar, pero también a decir cosas, a hacer cosas que no tenía que hacer. Porque las pasiones arrastran, tienen esa característica fundamental que cuando uno se sube a una pasión es como subirse a una ola. ¿Verdad? Aquí que está de moda, en este país han puesto de moda el surf, ¿verdad? Creo que es interesante cómo vemos deslizarse a estos hombres y mujeres en las olas, ahí deslizándose emocionados, felices. Pues igual es la pasión. La pasión te lleva, te arrastra, te vuelve quien no eres. Te da una fuerza sobrenatural. Sube la adrenalina, cambia el estado de ánimo. Cuando estás apasionado, difícil, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para el dolor, no hay lugar para la tristeza. Usted, cuando está apasionado, es otro de los defectos que tiene la pasión, porque tiene muchas cosas lindas. Uno de los defectos que tiene la pasión es que usted no mide consecuencias cuando está apasionado, no mide consecuencias. Usted se tira, usted se lanza, usted viaja, usted crea, usted se vuelve paciente cuando está apasionado. No mide el tiempo, no hay hora, no hay absolutamente nada. La pasión, algunos la han definido como un elixir de la vida, pero también como el más grande de los venenos. Y a eso quería llegar, a la definición, porque pasión es un término muy grande. Y así como usted lo ha expresado en características muy positivas, pero también usted nos está diciendo algunas que no lo son tanto. Y me encanta que si vemos como pasión así, de forma puntual, es el efecto de padecer. O sea, pero lo definen como una inclinación o preferencia muy viva de alguien hacia otra persona o hacia otra cosa. Y lo asemejan con algunas otras palabras como inclinación, preferencia, devoción, adoración, cariño y amor. Y es que las personas apasionadas tienen precisamente esa devoción, esa entrega por completo hacia eso que tanto los mueve a accionar, a obrar, a hacer. Pero usted nos comentaba, Pastor, pasiones buenas, pasiones malas. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas pasiones malas? Es que mire, la pasión es un sentimiento muy humano. Esa pasión hace que creemos vida. Sin esa pasión no hay vida en este planeta. O sea, está en el chip de todos. Todos vamos a tener esas pasiones en nuestra vida y vamos dándole y vamos siendo llevados por ellas y vamos siendo presionados por ellas. El problema es que cuando algo negativo también puede volverse una pasión. ¿Verdad? Hay gente que le gusta pelear. Se apasionan por el conflicto. Sí, o sea, le gusta pelear. Abogado, le dice. Le gusta pelear, o sea. Bueno, pero usted no es abogada de... Peleonera, no. No, pero es que hay varias líneas de abogado, ¿verdad? Usted de lo laboral, ¿no? No. ¿De lo familiar? Sí, y de niñez. De niñez, exacto. Niñez y familia. Sí toca pelear, pues, pero hay profesiones que son así, un poco más efusivas en algunos aspectos. Hay gente que anda buscando pleito. ¿Sabe cómo le llamaban en mi pueblo? Pendencieros. Le gusta el pleito. Tienen ese, quiero pelear, ¿qué me miras? O sea, esa cosa dentro, que es una pasión, ¿sabe? Eso de pelear es una pasión. Hay gente que el deporte, uf, los mueve. Pueden hacer cualquier cosa. Yo no sé si podemos encontrar un video de un niño, Andreita, un niño que va a la final de Boca Juniors de hace varios meses, creo que el año pasado, y que lo encuentran en Río de Janeiro, porque iba a jugar con un equipo de Brasil, el Boca Juniors, un equipo de Argentina, viajó a Brasil para jugar la final de la Copa de, no sé, era algo de, una Copa de Suramérica. Y el niño dice, la pasión de Boca, es impresionante. Y vendí el Play Station, mi papá vendió la moto. Pónémelo, por favor. Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi Play, para venir acá. Rifaste la Play. Y no tenemos ni entrada. Pero, mira lo que es esto, mira lo que es esto, esto, Boca, loco. Dale, Boca. Bueno, ahorita que lo acabamos de ver, Estefanía. Impresionante. Vemos cómo la pasión hace que venda esto, venda lo otro, venda aquí, venda allá. Y el niño lo diga muy orgulloso. Sí, que esté bien, no lo sé. Pastor, los que están pagando por cuotas sin intereses los meses, porque fueron a ver el partido del Inter. Sí, sí. Lo movió la pasión. Lo movió la pasión. ¿Y cómo podemos hipotecar una vida por una pasión? Yo no sé si usted conoció a alguien en su vida, aunque su vida es muy corta, que la haya movido el vicio de las apuestas. No sabe qué triste. Como pastor, en estos, tengo 24 años, voy a cumplir este año de ser pastor. Y me ha tocado ver varios, quizás unas 7, 8 personas que tenían esta pasión triste, dolorosa, de apostar, de ir y llevar su dinero y empeñarlo a todos, casi a todos. No puedo decir que a todos, no puedo decir que a todos, pero casi a todos, los he visto destruir sus vidas. Porque es, y yo no los puedo juzgar, porque es una pasión tan terrible que uno de ellos le decía a su mamá, porque era un jovencito, le decía a su mamá, mamá, vaya a traerme al trabajo. Porque él cuando salía, salía a eso, y le decía a su mamá, oiga, oiga, él en su deseo de salir, en su deseo de ya no estar sumergido en eso, amárreme, mamá. O sea, era tal el grado, quizás ese muchacho, que el que yo recuerdo más duro de cómo cayó, de cómo perdió e hizo llorar a sus padres por esa pasión tan terrible que tenía por el juego. Y creo que mucha gente que hoy nos ve puede estar de alguna manera sometida a una pasión. También he conocido hombres que son mujeriegos, que usted los ve y que ellos aman a su esposa, dicen, verdad, yo tengo otra opinión diferente, pero dicen, no, yo amo a mi esposa, pero tengo esta, pero busco aquella, porque tiene un desorden en su mente. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Un desorden en su mente que les ha cauterizado los sentidos. Cauterizado. Sí, así lo dice el texto. Ya no hay sensibilidad, ya no hay nada, sino que se vuelve como una piedra. Y qué complicado es cuando eso producen estas pasiones. Usted mencionaba lo de las apuestas, pero pienso también en las personas que se ven involucradas en alcoholismo, por ejemplo, en drogadicciones, que son todavía más complicadas, más profundas. Muchas más profundas y sabe qué es lo que más duele? Que estas pasiones sustituyen las verdaderas en la vida. Y eso es lo más doloroso, porque lo que nos debería de mover, número uno, es Dios, el creador, el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el texto. Ese nos debería de mover en gratitud, en fe, en esperanza, en devolverle al cielo todo lo que nos ha dado. Eso debería de movernos, debería ser una pasión de nuestro corazón, alabarle los animales que ya traen un prediseño, un chip instalado. Dicen los entendidos y la escritura hará alguna referencia que se levantan todas las mañanas alabando a Dios y que ese canto no es un canto normal, sino que es un canto de alabanza al Señor. Y se levantan siempre con la misma programación. Nosotros la pasión nos programa para mal a veces y nos da un destino equivocado. ¿Qué complicado es esto? Porque a todos nos va a apasionar algo, según lo que hemos estado conversando. El detalle está en qué es lo que nos apasiona y hacia dónde nos lleva esa pasión que tanto dirige nuestras vidas. Pastor, es bastante complicado cuando las personas no identifican que hay algo que realmente les apasiona. Cuando todos los demás lo podemos ver, pero ellos en sí mismos no lo ven. ¿Qué podemos hacer los que estamos alrededor? Bueno, primero enseñarle los frutos de esa pasión, porque toda pasión da fruto, va a parir. Todas las pasiones de mi vida van a parir, van a parir. Cuando usted decía aquellos que pagaron por un partido de fútbol y fueron y lo están pagando y no tienen dinero, X, Y, Z. Ahorita están viendo los frutos. Toda pasión da fruto. Por ejemplo, yo me enamoro de una mujer y va a dar un fruto, ¿verdad? La vamos a ver nueve meses después, chineando. O sea, que cada pasión que nosotros tenemos en la vida trae un resultado. Las desordenadas van a traer muerte, vergüenza, dolor, deuda. Van a traer todos esos elementos. ¿Por qué? Porque no están en el orden de Dios. Dios diseñó la pasión para construir. Por eso, para que usted construya, para que usted edifique, para que usted levante, para que usted en un momento determinado va a estar ahí. Y algo que hay que decir, Estefanía, y que debe quedar muy claro. Todas las pasiones pasan. Todas. Buenas o malas. Lo que a mí me apasionaba hace 10 años va a bajar. No quiere decir que se va a acabar para siempre, no. Son picos. Son picos. Por ejemplo, yo en el Señor, no sé si a usted le ha pasado. Yo he tenido mis momentos de gran pasión. Y me ha tocado bajar. Y de alguna manera he vuelto luego a buscar al Señor y otra vez vuelve esa pasión. Por eso Pablo decía, aviva el fuego del don de Dios que entra. Y como quien dice, se va a apagar. Esa pasión se va. Y necesitamos encenderla. Queremos que usted continúe encendido con nosotros. Así que no se desconecte. Vamos a una pequeña pausa comercial. Pero ya regresamos con más de Mañanas con Paz. Con ustedes, Vladimir Rivas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la segunda parte de Mañanas con Paz. Y hoy estamos conversando sobre la pasión. Sobre cómo algunos de nosotros somos manejados por ella. Siendo buenas o algunas no tanto. Pastor, usted antes de la pausa nos comentaba que hay picos altos y bajos de todas las pasiones y que todas estas pasan, buenas y malas. Sí. Pastor, ¿las buenas también es posible que se acaben? ¿O solo es que en algún momento disminuyen y ya? Es que toda pasión... ¿Es nuestra responsabilidad mantenerla siempre a pico? No, no podemos vivir apasionados todo el tiempo. Ok. Es imposible vivir apasionados todo el tiempo. Por ejemplo, el enamoramiento es una etapa de la vida. Estar enamorado se vuelve después una responsabilidad. Pero el enamoramiento como tal, en sí aquellas mariposas en el estómago, cuando usted ve a la novia, cuando usted ve al novio, llega un momento en que se vuelven papalotas. Los psicólogos dicen que esta etapa de enamoramiento puede durar alrededor de dos años. Para mí ese número es demasiado amplio. Bueno, si se cultiva. Es demasiado amplio. A mí me pareciera que el enamoramiento puro, que anda viendo la foto, ¿verdad? Y suspira y se le sale una lágrima. Y eso de que cuelgo, colga tú, no colga tú, no cuelgo yo. Se duermen hablando. Ay, que se duermen hablando. Esa etapa son muy pocos meses. Luego este amor tiene que transformar. Esa pasión tiene que transformarse en amor verdadero. Porque el amor verdadero ya no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, fíjese, yo quiero hoy llevarlo a este sentido. Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de la siguiente manera. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mira lo que está diciendo Santiago. Santiago nos está diciendo, ¿saben qué? Elías, el profeta, el que hacía descender fuego del cielo, el que sanaba, el que resucitaba, aunque ustedes no lo crean, sentía las mismas pasiones que nosotros. Y nos da un ejemplo, fíjese, que para mí es un ejemplo que hay un rema ahí. Pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. O sea, como quien dice, ¿saben qué? La pasión de Elías lo llevó a cerrar el cielo. Así de simple. Sus pasiones hicieron que el cielo se cerrara. Después, cuando cambió la pasión, lo llevó a que el cielo se abriera. Voy a decir algo. Quiere decir que si usted el día de hoy tiene el cielo cerrado, no se debe al diablo. Es a causa de nuestra propia pasión. De nuestra propia pasión. El texto es claro. Elías era su hombre sujeto a pasiones. Te voy a dar un ejemplo, dice Santiago. Era capaz de cuando estaba que no llueva y no llovía. Bueno, no, no, yo creo que hay un momento. Señor, que llueva y llovía. Hay temporadas de tanta sequía en nuestra vida. ¿Por qué se seca muchas veces nuestra vida? Porque nuestra pasión cambió. Mucha sequedad espiritual es porque nuestra pasión se fue para otro lado. Nuestra pasión está en otra parte. Hay gente que dice, hermano Panchito, ya no lo veo sirviendo. Ya no lo veo sirviendo. Oh, hermano, es que mire, estoy desanimado. Desanimado no está. La pasión está en otra parte. Ya no está en la escuela bíblica. Nosotros decimos aquí en la iglesia compasitos. Ya no está en compasitos. Ya no está en ujieres. Ya no está ahí. Antes estaba ahí. Antes estaba en el altar. Usted no sabe la cantidad de gente que llega a su iglesia, que llega a mi iglesia. Hija, que fueron de altar. Que fueron gente que amaba estar ahí y que ahora se conforman con ir un triste domingo. Y digo triste domingo porque pudieran ir más y pudieran hacer más. se conforman ahora con ir un día a la semana, sentarse un ratito, llegar, irse temprano. Y ya. Y ya. Y ya. Y ahora la pasión está en el trabajo, está en la rutina, está en la cotidianidad, está en hacer más dinero, está en excusas de poner a los hijos de que hay que hacer cosas. Cualquier otra cosa, menos en lo que debería. Pero usted debe hacer una cosa. Esa pasión va a cerrarte el cielo. Y hay pasiones que abren el cielo. Y yo no sé qué pasión vas a elegir hoy. Pero cuando yo soy manejado por la pasión, puedo tener grandes riesgos en mi vida. Y si yo no aprendo a manejar la pasión, la pasión me va a manejar a mí. Y por eso es que mucha gente hoy puede decir con tristeza, es que yo antes hacía eso. Yo recuerdo un caso, ¿verdad? De una hermana que lloraba y saltaba y me contaron este, 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 un chisme. Perdón que lo cuente aquí. Pero dice que una niña le pregunta a su mamá, mamá, ¿y esa hermana por qué danza así? ¿Por qué salta así? Y dicen que la señora le contesta a la niña en el templo. Ah, hija, es que ella está en su primer amor. Por eso hace eso. Ya cuando uno está grande, cuando uno madura, ya no hace eso. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de una mamá a su hija. Qué terrible respuesta. Sí, terrible respuesta. Y yo dije, esa señora no es que ha madurado, se pudrió. O sea, no ha madurado, se pudrió. Eso está podrido. O sea, de responderle a tu hija. ¿Y sabe qué? Está bien que lo haya hecho al final del día. Porque ella no quiso quedar mal, decirle eso. ¿Y sabe qué, hija? El problema que tenemos aquí es que esa señora está buscando más de Dios, quiere agradar a Dios, se ha olvidado de sí misma, se olvidó de todos nosotros, no tiene la pena, la vergüenza y la carnalidad que yo tengo y por eso está haciendo eso. Quizás era más fácil pervertir la verdad que la... Creo que hacía menos daño la perversión de la verdad que la verdad. Era reconocerle a la niña que mi vida espiritual... Ya está aburrida, ya está muerta. Exactamente. Que yo tengo otra pasión ya. Que esa pasión no es la mía. Por eso es que en una ocasión el apóstol le escribía, decía, vuelvan a su primer amor. Vuelvan ahí. Quiero, decía él, quisiera yo que ustedes pudieran recuperar aquel sentimiento, aquel corazón de Dios en ustedes. Y yo no sé si usted en algún momento perdió a su primer amor. Piense por un momento o toda la vida ha estado hyper. No, definitivamente no. Creo que mi primer amor con el Señor fue cuando estaba muy chiquita. Yo quería predicarle a todo el mundo. Todos los que llegaban a la casa era como, si usted se muere ya sabe qué va a pasar con su vida. Pero a todos, a todos, a todos, a todos. Hasta que en un colegio me dijeron que yo no tenía que andar evangelizando a todos mis compañeritos. Esa historia fue muy terrible. Y ahí yo comencé, o sea, me dolió, fue un golpe como bien terrible porque estaba en tercer grado. Y me dolió y comencé a ver que de repente nuestras posiciones cristianas a veces también son un poco difíciles y que había que cambiar la metodología si queríamos llevar a todos. Pero sí reconozco que ese fue como un bachecito y a veces cuando he estado abajo le digo, Señor, yo quiero volver a ser aquella niña que no le daba pena preguntarle a la gente. Exactamente. Y esa es pasión. Yo le voy a decir algo. Un bebé es el resultado de la pasión. El templo que tenemos frente a estos estudios, un templo hermoso que Dios nos permitió, Dios le ha permitido a esta comunidad llamada Compaz Construir, es producto de la pasión de esa gente. Y la pasión hace que cosas que pudieran tardar cien años se hagan en cinco por la misma pasión. Entonces, yo siento que quizás no hemos entendido que la pasión produce acciones. Pero hay gente que en lugar de decidir la pasión prefiere la presión. que estén así, como decimos a los buenos salvadoreños, topados al cerco. Topados al cerco. ¿Por qué? Porque la presión les dura más que la pasión. Qué difícil. Y a mí me duele como pastor ver gente que cede a la presión y renuncia a la pasión. Es que ya no puedo. Mira, a mí antes me gustaba eso. Pero ahorita tengo que hacer esto. Porque la presión sustituye a la pasión y mata el sueño, mata a las personas y por eso tenemos adultos secos, seres inanimados, otros robotizados porque no han comprendido que la vida sin pasión no vale la pena vivirse. Yo no pudiera hacer este programa predicar, venir. Si no estuviera apasionado. Qué feo sería que esto fuera una presión para usted. Tengo que ir al programa. Tengo que ir. Qué horrible sería. Qué feo nos sentiríamos aquí. Los que nos ven lo percibirían. No los podríamos engañar, Estefanía. No los podríamos engañar. Ellos sabrían que estamos saliendo del compromiso. Ellos sabrían. Estamos obligados. Sí, que estamos obligados. Que no nos toca de otra. Que si no hago esto, no como, no. Es más, me deberían de pagar más a mí por este programa. Pero no, yo estoy haciendo este programa simplemente y es parte de mi trabajo, es parte de lo que hago ya y no estoy pensando en que esto me va a hacer ganar más, no. Simplemente entendí que era Dios animándome, reavivando mi pasión y no sabe que más trabajo para los que son apasionados es más pasión. Más desafíos es más pasión. No sé si estoy conectado. Me río porque lo entiendo y creo que es algo que me gusta mucho vivirlo y cuando uno llega a esa comprensión es cuando uno se da cuenta que hay más y que puede hacer más y a medida que uno se va involucrando más, de verdad que la pasión por las cosas del Señor va aumentando. ¿Sabe cuál es la tragedia más grande? Escúcheme bien, ¿sabe cuál es la tragedia más grande? Que te dure más la depresión que la pasión. Ya hablamos de dos términos fuertes, presión y ahora depresión. Que la depresión sea más importante en tu vida que la pasión. Que lo que me apasione me mueva menos que lo que me destruye. que sea más afectado por lo que me deprime me oprime que por lo que me motiva. Y este quizás es el dolor. Uno de los hombres ¿sabe cómo describe la Biblia a Moisés? Como el hombre más manso de la tierra. ¿Sí o no? Sí. El hombre más manso era Moisés pero era un ex asesino. Y cuando yo leo esto digo ¿qué pasó? Se asesinó a alguien quizás no era tan manso podríamos decir. Yo creo que lo que Moisés aprendió es a controlar la pasión. Porque sacar de Egipto dos millones de personas y llevarlas a la nada por 40 años se necesita una gran pasión para no volarle la cabeza a cinco por lo menos. Y no volvió a asesinar. no volvió a asesinar. Es más, era reconocido como un hombre manso. ¿Se puede administrar la pasión? Claro que sí. La gestión de la pasión crea futuros, sostiene familias, da frutos verdaderos, sólidos, estables y duraderos. Siempre y cuando usted reconoce la pasión y la encausa y dice me voy a mantener apasionado y cuando vaya decayendo porque va a decaer. Usted conoce las teclas, los botones que tiene que apretar para que esa pasión vuelva. Algunos terapeutas de parejas le aconsejan a aquellos que están dejando de amarse que vuelvan a los lugares donde se enamoraron, que recuperen su historia de amor, que vuelvan a pasear, que vuelvan a hacer las mismas cosas. Algunos de novios pícaros hacían picardías. Regrese, dicen los terapeutas, regrese a las picardías para que pueda obtener resultados mejores que los que tenía antes. Qué bonito es poder hablar de cómo podemos hacer para mantener viva la pasión y cómo podemos hacer para mantener viva también la llama dentro de nuestros corazones. Creo que hoy es un buen día para poder decirle al Señor que nos ayuda a identificar cuáles son estas pasiones en nuestras vidas, pero también que nos ayude a dejar de lado las que tengan que dejarse de lado pastor y que él redireccione nuestros corazones hacia la pasión más grande que tendría que ser él y todo lo que involucre estar con él y seguirle la pasión de Cristo pastor como arrobapastorvladimir.es o en la red social ex como arrobapastorvladimir Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz